Textos Políticos y Sociales 1 Unidad 5 Tácito Módulo 10 Tácito relata la historia de los acontecimientos de su época en forma viva. Tácito expresa sus firmes convicciones éticas y políticas. Los anales de la Roma imperial provienen de la pluma de uno de los más grandes escritores en prosa de la lectura occidental. Es característico de Tácito. Su capacidad es síntesis. La información que se tiene acerca de la vida de Tácito es escasa y proviene de su obra. Su vida abarcó los reinados de nueve emperadores. En su obra se refiere al estado servil de Roma y de sus ciudadanos en tiempos de Domiciano y compara la vileza de este con Nerón. Sin embargo, la tiranía de Domiciano no dejó huella en la obra de Tácito. Las historias y los anales no se conservan completos. Se han perdido partes que incluyen los reinados de varios emperadores. En los anales se registra el reinado de Tiberio y Nerón y el relato de los últimos años de la vida y reinado de Nerón, así como su muerte y el fin de los emperadores descendientes de Julio César. En los anales, Tácito describe primordialmente los acontecimientos políticos más que los asuntos externos. En Tácito predomina el aspecto moralista y asocia la libertad con la forma republicana. En tiempo de Augusto, la libertad dejó de existir y es de preguntarse si su experiencia con Domiciano incapacitó a Tácito para ver sólo el mal en los emperadores, teniéndose por lo tanto duda de su imparcialidad. En efecto, Tácito no advierte las virtudes de Augusto y Tiberio, pero su aversión hacia Nerón estaba fundamentada. Los hechos de Nerón no apartan a los romanos de su servilismo, ni de su adulación. Tácito describe el deceso de Séneca sin ningún comentario, pero de modo tan conciso que la corrupción que existía en Roma se hace terriblemente clara. Séneca fue consejero de Nerón y blanco de calumniadores. Ante esto, Séneca ofrece retirarse de la vida pública, pero Nerón lo invita a seguir como consejero. Séneca no enfrenta con éxito sus aflicciones e incluso Nerón intenta envenenar a Séneca, pero al final utiliza la conspiración de Pizón para llevar a cabo sus designios, o sea, la muerte de Séneca. Gracias por ver el video.